¿Cómo están amigos? Por ahí nos vemos este 2 de julio Ahora sí en los 15 años de Regina Por allá en San José el Llano de Miquihuana, Tamaulipas Y bueno, a eso a las 11 de la mañana Por ahí será la misa en la iglesia Por ahí en Miquihuana, Tamaulipas Posteriormente nos vamos a San José el Llano Donde por ahí será esa rica comida de rancho Donde por ahí estará amenizando Los hermanos Puente Y a eso a las 9 de la noche en el bailón Donde están todos totalmente invitados Por ahí estará la estrella de Cedral Ahora vamos para el baile Vamos todos a pasar Es que no es tan interno Claro de buena onda Pues el beso hay donde el vino No quieres que te entienda Si no quieres entenderme Sabes que te necesito Y que muero Pues bueno, ahí nos vemos en los 15 años de Regina Por allá en Miquihuana, Tamaulipas A San José el Llano Por primera vez grabando para Espuelas y Caballos Dios me lo bendiga mucho Y arre por que se alcanzará Ahí nos vemos